Música Necesito tu presencia, solo me queda el recuerdo de este juego de amor en el que yo siempre pierdo El error más grande mío fue quererte demasiado, el amor yo hace dolor si es un solo enamorado Solo queda la esperanza que me basta para amarte, aunque tú te vayas lejos Solo quiero recordarte los momentos que pasamos juntos y que vivimos Las historias de este amor que tú y yo juntos escribimos, aunque no puedo olvidarte lo acepto, lo admito Como echar al olvido algo que fue tan bonito, yo te lo juro que lo intento pero es que no puedo Eres el amor de mi vida, la mujer que yo más quiero, como quieres que te olvides si mi corazón te extraña Es como un pájaro sin nido, como un cuerpo sin alma, no me importa lo que tenga que esperar Porque tengo la esperanza de que vas a regresar y me devolverás la sonrisa que me robaste Y la felicidad que en el rostro me pintaste, estaré aquí esperando a que tú regreses Aunque pasen horas, días, semanas y meses, ¿me entiendes?